Están 150 números al día que repartieron los 150 números. ¿A qué hora están repartiendo? A las 8 de la mañana creo que abren ellos, pero la gente está aquí desde las 4 de la mañana. Otros gente se van a quedar desde las 10 de la noche. ¿Cómo tú puedes hacer procedimientos fáciles? ¿Cómo te atendieron? Me atendieron malísimo, no obtuve el número, llegué a las 10 y no me atendieron. Porque yo viajo el viernes. ¿Te vas? ¿A dónde te vas? Seguridad, economía, salud, lo que todos estamos viviendo. Todo lo que estamos viviendo aquí. ¿Qué nada sirve? No puede ser que tú llegues de otro estado para acá y lo que hacen es cerrarte la puerta en la cara, empujarte, hablarte mal. Se supone que el usuario necesita una ayuda, no es entorpecer más el proceso. No hay que mantengan los procesos porque los cambian de un día para otro. Porque ya le dijeron que viniera hoy y entonces ahorita se encontró porque no hay cual número ahora. No. 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 No.